¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Evolucionan, yo soy Nan y en esta ocasión lo que les traigo es otro port de Atomiswave para Dreamcast en esta ocasión es el Samurai Shadow 6 y siéndoles sinceros, los Samurai Shadow no fueron de mis juegos que más jugué no me adaptaba mucho al sistema de ellos entonces probablemente voy a ser bastante malo en este únicamente es para su demostración y para que ustedes lo jueguen a las personas que si les guste y aprovechar que están saliendo en Dreamcast bien, los archivos utilizados en el video van a estar en la descripción del mismo entonces solamente descargarlos y ver como se graba hay un video también en este mismo canal de como grabar correctamente los juegos de Dreamcast con el programa IMG Burr, un programa gratuito bien, sin más por el momento vamos a dar inicio con el disco y ahí está estos ya están siendo jugados directamente en una consola Dreamcast anteriormente quise jugados directamente desde DreamShell y DreamShell probablemente no lo habían actualizado pero no me corría directamente vamos a reiniciarla y bien, ahí está ya en otras ocasiones que les he comentado que la página donde he encontrado estos ISOs es bbs.chinaemu.org igual también en la descripción del video van a estar los foros que visito para que ustedes también visiten visiten y si quieren adelantarse pues si salen nuevos nuevos ports en formato CDI los descarguen bien, ahí ya se está viendo aquí está Samurai Shadow y y y y bien vamos a jugar con este es del que más recuerdo un poco lo jugué con SNK contra Capcom el 2 perdón es Capcom contra SNK entonces ahí si lo jugué a alguien aquí otra vez entonces vamos a ver si puedo algo les recuerdo que el video solamente es para para ver el funcionamiento del CD en la Dreamcast no se rían mucho por favor bien vamos a adelantar esto dice que no se puede esperar pues vamos vamos a hacerle caso vamos a ver si es cierto lo que dice que se lo va a comer vamos a ver bien vamos a ver aquí y hemos pasado el primer nuestro primer encuentro no ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí le dejamos en este video, un saludo, diviértanse mucho y suscríbanse al canal. ¡Gracias!